Muy buenas tardes, queridos amigos del arte, de la cultura. Quiero pedir un fuerte abrazo, o sea, un fuerte aplauso para nuestra artista de hoy, María Rafael, que es el presidente chileno. Y esperamos que quede muy lejos. Quiero agradecer también a don de más, Víctor Mor, que es el futuro alcalde. A la invitación de Recavarren nos presenta, obviamente, por nuestra madrina querida que amamos, adoramos, Evelyn Recavarren y su hermano Robinson Recavarren. Al gran gestor cultural y causal de que yo esté aquí, porque Leo fue que nos interchocó en todo esto. Leo, leo, fuerte el aplauso. Bueno, y ahora nos voy a dejar con un personaje único, un gran amigo. Él es, además, el encargado de la Casa de la Cultura San Bocaí, de la Galería Guillermo Lúñez. Un gran gestor, un gran maestro, que salió de la Universidad de Chile, y que incluso ahora está haciendo un taller gratis por su Fernando, el gran amigo Carlos González Peña. Fuerte el aplauso. Muchas gracias, Ormida. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, sin duda es un honor nuevamente estar en este espacio, en la Galería de Arte Fundación Profesor José Recavarren. Es muy importante mencionar aquello porque la idea, en el fondo, es lograr destacar, reconocer, visibilizar a los artistas visuales que de una u otra manera no tienen dos espacios y que tienen el tremendo talento y que no han podido tener esa posibilidad por miles de motivos. Y se agradece la confianza de Víctor Moll por facilitar un espacio que no es una galería, pero que se transforma en un espacio cultural para instalar elementos que se adicionan a lo que es la reflexión, a observar, al valorar una obra, sea musical, poética, visual. Y hoy justamente estamos inaugurando y la idea es hacer esto en forma continua, lograr tener esta posibilidad de este espacio y que se vaya transformando en un hito, un hito en la comuna de San Bernardo y en este espacio de café Moll. Gracias, Víctor, por aquello. Fuerte de aplauso. A dueño de casa, por su generosidad, por su generosidad y por dando ese espacio a los artistas. Por lo tanto, yo quisiera presentar a Tabata Díaz, quien es una gran artista que proviene de la escuela y de la universidad de la vida y que eso hace que el trabajo tenga mayor sentido y se valora con mayor totalidad. Y desde ahí, desde ese nicho, ella ha ido evolucionando, no ha sido fácil, para cualquiera no es fácil, y ha ido tomando una suerte de evolución iconográfica, porque ella parte desde el muro. Acá vemos objetos, elementos que son herramientas básicas, fundamentales del lugar, que se yo, del affinity, y desde esta trinchera, ¿cierto?, va hacia otro elemento más íntimo, bidimensional del caballete, más tradicional, de cierta manera. Pero que juega y que se la juega con intervenciones con otros elementos. Por lo tanto, el trabajo que sería lindo haber sabido cuál es la muestra, cuál es el título, a lo mejor tú lo tomas ahí, le dejo cuál sería el título de esta muestra que hoy inauguramos, donde vemos un trabajo en el cual el hilo conductor es el gesto que hace Tabata con la materialidad. ¿Ya? Se repiten los cráneos, se repite la figura central de la mujer. Hay también varios elementos que uno va, ella misma va armando. Hay un collage también, que ella quiere un poco salir de lo bidimensional. Por lo tanto, también, esto no es menor, colocar acá un elemento escultótico, ¿cierto?, donde hay un, en Benio Sprintus, ahí está esta columna griega, que hace también esa simbología, y hace esa lectura también entre arte carigero, ¿cierto?, elemento de los canones clásicos. Entonces, ahí hay una lectura realmente interesante de observar. Por lo tanto, no quiero dar la lata, pero quería como un poco ir a hacer, hilar, hilar estas iconografías que acá están muy bien instaladas, bien montadas, porque no es basa, porque no es basa también el espacio, el espacio que no es una galería, no es un fondo blanco, no es un fondo neutro, hay un ladrillo, pero es interesante porque acá, de una u otra manera, hay un espacio caer y cae súper bien, y se visibiliza muy bien, se observa muy bien. Por lo tanto, hay un equilibrio, hay un trabajo con otro, ¿ya? Felicito la nueva producción, porque son trabajos inéditos, que no los había mostrado en otro lugar, primera vez que los muestras, eso ya en gran valor. Tabata se puso el trabajo a prepararse y a mostrar esto, ese es en gran valor. Así que, invito a Tabata que haga su saludo y dar un aplauso para Tabata. ¡Saludos! Bueno, buenas tardes. Yo soy Tabata y soy la creadora de esta... Disculpe. Soy la creadora de esta obra, fue por iniciativa de Don Carlos Lizano, que siempre me está metiendo en su locura de cabeza. Y yo la pago. Y yo la pago. Y yo la pago. Yo, como desafío, me puse a hacer... Le dije que iba a hacer 10 cuadros, porque pensé que 3 o 4 me hacía muy poco, y me puse a pensar en cada escena, en cada momento, no sé, de vida o de creación, de lo mismo que... Llego a la calle en un muro, salgo a la calle, lo quise crear acá, pero con más definición de lo del evento. Y la creación de esta gama de cuadros fue como el aprendizaje que hice cuando viajé. Lo que aprendí allá, lo que vi, lo que visualicé de cada elemento, cada sentimiento de cada obra, y esto podría decirle, y usar la imaginación para crear cada cuadro y cada color, que estudie colorimetría para cada dibujo, sea su color específico, qué significa cada cosa. Y al que quiera saber cada historia de cada cuadro, yo tengo una historia para cada cuadro. Una historia emocionante porque es una historia de una mujer común, una mujer que lanza su arte y lo expresa en todo esto. Bueno, yo ahora quiero dejar al dueño de casa, porque el dueño de casa algo tendrá que decir. ¿Qué opinan ustedes? ¿O no? ¿Dónde van acá? Por favor, un fuerte para acá. Mira, a nuestro cocinador que nos facilita este espacio, nos da más ejercicio. Cuídalo, artista él. Gracias. Bueno, primero que todo, yo estoy tan emocionado como estaba. Cuando se genera esta alianza de la cafetería con la fundación del profesor José R. Cabal, nunca dimensionamos estos alcances emocionales. ¿Cuántos artistas sin vitrina, invisibles, pero llenos de talento, de pasión, iban a poder tener la posibilidad de en este humilde lugar, que es líder, lleno de buenas intenciones, de estar aquí presente? Esto lo van a disfrutar nuestros clientes durante la semana y también lo vamos a reforzar en nuestras redes sociales. Creo que al mundo le hace falta más arte. Creo que al mundo le hace falta más cultura. Pero precisamente esta, la que nace desde el corazón, la que se entanda a través de los colores de la vivencia. Yo ahí estaba, pero tremendamente emocionado de lo tanto con el lío. Cuando un artista pinta, cuando un escritor escribe, hay algo sobrenatural que sucede en estos personajes, que a nosotros los comunes silvestres son capaces de estar pasando y de ser civilizados. En un mundo tan mecanizado, tan robotizado, tan materializado, creo que estos colores, estos ingredientes, como los que usted estaba, una chilena, como un silvestre, como todos los que estamos acá, que suba un teletaño para que tenga la posibilidad de mostrar lo que hace en silencio, con lo que sueña, con lo que vive, con lo que quiere proyectar, realmente me hace absolutamente complacido. Y yo la fuerza estaba para salir haciendo cosas, para que muchas palabras puedan mostrar la fuerza, la fortaleza y la creación que ellos importan. Así que decirles simplemente que esta es su casa cuando gusten. Carlos, un tremendo honor poder ser un puente de servicio, también para este motivo, el poder promover el arte, la cultura, el patrimonio. Y gracias también a la Fundación Profesor José Recavado, a él, a Leo Lobo, a nuestra querida poeta, Florinia Escobar. Y así cada uno de ustedes que se dio el trabajo de hacer una pausa para venir a ser presente en algo tan importante para Tabata y para nosotros, que está en su lanzamiento. Así que muchas gracias, querida Daniela. Y son bienvenidos todos, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Yo estoy muy agradecida porque aquí se abre un espacio. Es cierto, muchas veces nos cierran las puertas, pero nos falta la ventana. Y aquí tenemos una ventana que abre a todos los San Bernardinos. El arte, el arte que es tan importante y tan necesario. La lectura poética tan necesaria también. Pero ahora hay que bajar a nuestra madrina. Yo le digo madrina porque ella es la que nos apaginó con nuestro proyecto de Mujeres Creadoras. Y de hecho todos los años tenemos en la Fundación un gran encuentro a nivel este año próximo que viene internacional. Y que vamos a presentar una antología de mujeres con más de 35 autoras. y todos saben el trabajo que es de tantas, tantas letras. Una mejor que la otra. Una distinta a la otra. Pero todos con una cosa es como ser una mujer creadora. Pido un fuerte aplauso a nuestra madrina Eri Reca Barri. Muchas gracias. Muchas gracias. Estaba acá. Mira, yo estaba pensando... Estaba pensando en los apellidos. Esto tiene un tremendo apellido. Estaba acá. Un apellido maravilloso porque activamente los apellidos tenían una trascendencia, tenían una raíz. que hoy en día se mezcla con la naturaleza. Imagínate, este apellido viene de día. ¿Cierto? Entonces, yo siento que tú le haces honor a tu arte como artista visual, como pintora, como lo que tú haces. Entonces, yo te invito a seguir creando, a seguir pensando. ¿De qué manera? Hacer una multipasión. Hacer grafites, ¿cierto? Ya combinan los colores. Ya trabajan los cuadros. Pintan las murales. Entonces, imagínate eso llevando a la escultura. Imagínate eso llevando a una poesía. Imagínate eso. Ah, se volviera a hacer eso, lo doy a trabajar. Pero, ¿qué es lo que necesitarías pensando en este especie? Una opción por un millón. Por ejemplo, incursionar en todo lo que es la belleza de todo tipo de arte. Imagínate llevar esto y hacerlo, porque aquí tú ya viste, ya pensaste, como decía Carlos, en un tipo de escultura. Bueno, aquí tú me contabas, cuéntame esto, repíteme la idea maravillosa. ¿Qué es esto? ¿Quién lo hizo? Esta que lo hizo mi sobrina para exponerlo acá. Así que venía a verlo, me lo puso para un trabajo. Y me lo dejó a mí para que yo, como que ustedes, los que no saben mucho del graffiti, se identificaran más con el estilo del graffiti, como es nuestro estilo de la calle, la bomba. Sola, la verdad, igual como hiena, como que se ven bruto, como sola, como lo que yo uso. Son solo unos libros que me pasaron, que los tuve coleccionando durante tiempo, y tuve un amigo, que está del comienzo que pensaba mirar yo. De muchos de los amigos amarillos, donde la sentábamos, hacía muy bien. Imagínate, tú ya nos estás dando claridad en que se pueden hacer muchas cosas con las manos porque nosotros como fundación profesor José Villavarra nosotros educamos las manos, es decir mente que cree o algo que realiza sabemos que poner al servicio de la mente las manos, educarlas logramos no solamente el encimilamiento entre él y nosotros mismos es decir, yo creo en ti tú crees y eso nos hace sentir que personas como tú tienen que seguir vivas en muchas partes, imagínate el día de mañana que tú puedas llegar, no solamente hacia el centro, sino que también hacia el sur, hacia el norte entonces nosotros como por favor Leo, ven, acompáñame Leo, nosotros como fundación, de alguna manera queremos invitarte también a la misma fundación a exponer grandes de tus trabajos pero cuando ya tengas no nueve, no diez cuando tengas treinta pero te invito a que los incorpones no solamente en cuadros, en pintura en graffiti hacia paredes podemos pasar pero desarrolles otras habilidades porque yo siento que tú las tienes todas y aparte de que tu sencillez esa gran personalidad yo creo que vas a llegar muy lejos, ¿sí o no? Sí, pues es un aplauso bueno, felicitar a Tabata yo creo que el camino del arte siempre es difícil es complejo pero espacios como estos y que se van a encontrar que uno en el camino van haciendo este transitar algo un poco más humano un poco más cercano y un poco más agradable y reconfortante así que Tabata para nosotros es un honor que tú estés mostrando este espacio de la cafetería del querido Víctor tener a este mentor también una persona que como tú dices ha estado influenciando ha estado ahí todo el tiempo generando complicidades con los artistas con un trabajo increíble en la academia Guillermo Lúñez en el bosque y además con Nedazca que es una persona que también está haciendo y abriendo espacio así que yo creo que no hemos encontrado y eso es importante nosotros te deseamos lo mejor y como dice Evelin la puerta abierta y la ventana y el cielo dispuesto también a regenerar en nueva instancia así que felicitaciones oye y aprovechando de estar aquí Leo Lobo porque Leo Lobo hoy día no viene a la poesía porque aparte de la poesía de la poesía ustedes sabían que es un gran poeta y a mí me da mucha pesa porque él se especializó en pintura pero el fundamento su espíritu era de poeta y en el camino se dio cuenta que era de su pero qué pasa se me descubrió un amigo francés el señor de nombre me dijo oye tú pintas también deberías dedicarte a pintar yo le decía yo pinto porque me hace bien yo lo paso bien pero no tienes que compartirlo con los demás y ahí empecé a pintar eso hace 25 años no hemos parado oye gracias por la invitación a leer poesía yo no voy a leer voy a visitar en el memorio porque voy a hacer algunas pruebas de memorio aunque no crean uno sigue manteniendo la cabeza y este poema se lo voy a dedicar a la tabata y habla de un artista se llama un artista y que habla de estas dificultades que nos propone que nos pone la vida y es así si tú eres un escritor y te cortan las manos ¿qué haces? me dedico a cantar y si te arrancan la lengua me dedico a bailar y si te cortan las piernas tomo entre mis dientes un pincel y dibujo y si te matan con mi piel hacen un tambor con mis huesos flautas y con mis tripas cuerdas de dios es un poema escrito es un poema escrito en 1987 tiene harto harto año mira qué curioso qué coincidencia oye y a veces las personas me preguntan oiga pero usted cree que cuando se muera hagamos con su hueso flauta no es una metáfora no quiero que vayan a abrir mi tumba ni a sacar no es una metáfora una metáfora que habla sobre que las limitaciones entre con el medio uno tiene que superarlas no tiene que comerse las limitaciones y este otro poema que voy a hablarles se titula perdidos en la bala y un poema escrito en el año 1995 producto de un viaje que fui a investigar sobre los libros electrónicos que hacían los cubanos en el año 1995 cuando nadie hablaba del libro electrónico lo único que hacía el libro electrónico en español en castellano eran los cubanos y fuimos a la bala a conocer esta experiencia y yo escribí este programa que tiene que ver con un comentario que hizo uno de los amigos que me dijo oye estoy perdido en la bala y el poema se titula así perdidos en la bala se puede ver a lo largo de Cuba verdes o rojos o amarillos descascarándose con el agua y el sol verdaderos paisajes de estos tiempos de guerra después de tres botellas de ron ella lloraba en el lobby del hotel Kraft Capri mientras yo leía poemas que no eran míos hablaba de las playas a las que llegó en motocicleta cuando aún el sol brillaba los cubanos son niños que lo miran todo decía otro él aparece desde el centro del salón y necesito más de un segundo para reconocerle me habla de mujeres de palacios de salsa de bailes mágicos no hay pienso no existe una isla sin horitas no quiero habanos no tengo dólares mejor será desaparecer antes que la noche me encanta eso de desaparecer antes que la noche pasan muchas cosas bueno y quiero agradecer también el día porque el día dice que un día una representante de San Bernardo una mujer que es parte de nuestro patrimonio ya a quien yo admiro mucho y yo creo que muchos de los presentes también estoy hablando de la gran escritora primero a la reyes por favor muy bien 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 bueno me encantaba de estar aquí nuevamente en este hermoso lugar en este hermoso espacio de arte que ha abierto nuestro querido Víctor Gómez, por todo alcalde de Santander no es cuestión de política yo creo que hay que valorar a la gente que realmente vale por sus leyes y no puede hacer por ellos así que no estoy haciendo política, estoy valorando no la trayectoria y el que hacen de un hombre realmente valioso para Santander creo que la labor que ya me saliera es muy importante destacar siempre en el estado que está en la cultura donde está en la arte es una mujer absolutamente relacionada con un culto porque tiene muchos brazos y muchas manos y abarca muchos lugares yo siempre le he dicho en la vida es cierto que ella está haciendo una cosa u otra y toda está relacionada con el arte y la cultura entonces tenemos a la 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 es tremendo artista es padre mismo bueno y también yo he querido el profesor de arte de acá José Luis Amar perdón, Carmen Luis Amar que está siempre transitando por la galería lo debo solicitar por toda la galería y mostrar el arte que se está haciendo en este país y eso es súper importante entonces yo para todo he nombrado un aplauso antes de referirme a Taba bueno y ahora voy a hablar de Taba mejor que me escuchen Taba el hijo de Juan yo creo que tú le representas a la artista que viene a esa artista que nace con ese dolor porque tú empleas distintas no técnicas de lectura y representa toda la naturaleza y todo el mundo en tu cuadro yo creo que se duerme pocas personas conmigo así que yo te necesito a que siga estudiando a que siga por ese camino y va a salir al mundo así que un aplauso para nosotros que tenemos a propósito del arte de la cultura de todo esto que tenemos tenemos como un todo viene un poema porque lo cierto acaba de todo viene como de arriba todo viene como de repente como en el sueño como decir yo soy esto yo voy a hacer esto yo voy a crear voy a leer el poema que que nos interpega un poco y que nos interpega interpega interpegación interpega si no sabes lo que es no sabes nada un caminar sin rumbo y sin sentido no puedes ver sin ir hasta lo alto y cara estrella urgente de la noche en la luna y el mar que son testigos de la eterna canción de las ballenas está allí en la sincronía de las aves que vuelan en los espacios infinitos está en el árbol que te da su fruto en el pan que madruga en los hogares y en el rostro cultivo del minero si miras más allá del horizonte al sol rojizo en la curva de la tarde verás que está reflejada en la pupilla del cielo maquillado de los colores todo tiene un poliquín y si no lo sabes apaga el artificio de la luz y a oscuras enciende las enciendas el alma muy buen aplausos Gracias. Será necesario. Gracias. Del sol lampadario a la noche oscura, ayuda a los ojos violazos de mi amano, las nubes parpagados de la agremas caer, un panorama gris, y el acecho y peligro como una sombría de oro parecida a la cincuenta. Bajo el arado de magia, abanicar en el aire la espesura umbrilla de almas playuderas. Será necesario en vivo, volver desde el racismo en la agua fiatal de la templanza y la fortuna. Gracias. Bravo. Y este es por último, la fugacidad. Hay noches eternamente largas. Hay días eternamente cortos. Hay años eternamente inciertos. Hay horas que pasan volando cuando hablas migratorias. Por eso el venido es de suma importancia. Por eso la sonrisa es tan necesaria. Por eso es preciso soltar el pensamiento, liberar los miedos y llorar a veces. Por eso es necesario romper el calendario, acudar el tiempo para que repose. Agregar la mente, desnudar el aire, dejar que el miedo se junte con la esperanza y se enamore. Por eso es necesario una bandera blanca, guarnilla, palomas soltando los cielos desde el mundo. Necesitamos un respiro, un instante y este minuto de vida para hacer de lo eterno, para dar el amor que nos queda. Este es el minuto. Mañana puede ser tarde. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues el aplauso a la que querían pedir parte de nuestro patrimonio cultural, una mujer destacada del futuro de San Germán, fundadora de la que no es menor tampoco, y con gran historia. Bueno chicos, quiero agradecerles a todos la asistencia, quiero contarles que el Piedecabra es un informativo, es un día informativo que sale desde la Fundación Peca Barres con todas nuestras actividades, con algunos artículos muy interesantes y que todos los meses salga la edición porque ahora la Fundación tenemos imprenta, hemos crecido, sacamos pecho y aplaudimos a la Fundación por darnos nuestro espacio para expresar nuestro arte. Muchas gracias, quiero decirles que las obras que están acá, las 10 obras están a la venta, si a alguien le interesa o no ha interesado en alguna, se puede contactar directamente con Tama, con Carlos Tama, con Mibus y le damos toda la información para el precio, el tratado, etc. Muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana.